Un solo, un solo personaje tuvo la osadía de ir a asaltar el comité directivo del PAN, wey, estatal del PAN, y robarse una computadora, un vehículo y dos millones de pesos. ¡Dos millones de pesos! ¡Hijo la chingada! Ahí tienes la nota, mi querido amigo, te robas, wey. ¡Hijo la chingada! Se roban dos millones de pesos del comité estatal del PAN, esto fue hace cuatro días, obviamente ya no es noticia nueva, ahí disculpen, pero como ese nos agarró el fin de semana, el punto G, pues tenemos que comentarla apenas hoy. Entonces avanzamos, dice ahí que un total de dos millones de pesos, un vehículo, fueron robados de las instalaciones del comité directivo estatal del PAN, ubicados sobre la avenida Zarco, entre las calles ahí, sí, estoy batallando para ver, pero bueno. Yo creo que el maleante, es que es fotografía, carnal, es que yo creo que el maleante, carnal, ya es que ahora entró González Moque en la comisión estatal, que dijo, pues ¿cuál tendrá más lana? No, pues el PAN, wey, dijo. Oye, pero aquí lo que me sorprende más son varios temas, carnal. Primero, ¿a quién se le ocurre robar un partido político? Está cabrón, o sea, para que ya digas, te dé la raza de decir, pues qué chingado me urge lana, liquidez, porque te puede robar computadoras, los aires, el motor del aire acondicionado, pero que digas, liquidez, ¿quién chingado vas a tener dos millones de pesos en efectivo pasando una elección? Exactamente. ¿Cómo se te ocurre pegarle a un partido político? Segunda, ¿le pegas al partido político que está en el poder? Tercero, ¿cómo puedes pensar que haya dinero cuando se acaban de terminar las elecciones? Es obvio, creo yo, no se necesita ser un genio para saber que alguien dentro del partido se puso de acuerdo con este fulano, alguien que sabía, y no creo que muchos sepan, la verdad, cuánto dinero puede haber en la caja fuerte, porque abrieron la caja fuerte. O sea, no crean que ahí, sobre el cajoncito donde estaba la torta y las galletas, ahí estaban dos millones, no, 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 abrieron la pinche caja fuerte, entonces, ¿quién sabía que había dos millones, más de dos millones en la caja fuerte? ¿Quién sabía la combinación de la caja fuerte? Porque no le pusieron dinamita, ¿verdad? Así es, ajá. Y, este, ¿y quién le encargó a esta persona? Que, por cierto, de aspecto sureño, no sé si, si lo mandó Marco Cortés, eran los operadores de Marco Cortés. No, se me hace que eran, este, eran un hondureño, un venezolano, que dijeron ahora que maneja el tráfico ahí de documentados, no, ya, pues dijeron, préstanos uno, cabrón, ¿verdad? Para fabricar esto. Oye, carnal, pero discúlpame, se da la condición, ¿con qué justificación tienes dos millones de pesos en efectivo en un partido político? Pero, deja tú, después de una elección, o sea, tenían que chingarse la huevo, que dijeron, pues, ¿qué es lo más pelada? Pues, vinieron y lo robaron, hombre. ¿Cómo chingados, cabrón? ¿Cómo? No mames. Entonces, fíjate, si eso les quedó dos millones de pesos después, cabrón, del proceso electoral, ¿cuánto no se chingaron? No, 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 nos cajé. ¿Cuánto no se chingaron? A ver, ya. A ver, ya, si los que comandaron la estructura, comandado por Boniño y toda esa gente, güey. Sí, porque para esas alturas, obviamente, ya pagaron, para lo que pudieran necesitar efectivo, es para pagar brigadistas, para pagar representantes de casilla, ¿verdad? Pues, necesitan sacar del banco pasta, pues, para hacer los sobrecitos y darle a cada quien su sueldito. ¿Por qué? Porque cuidaron una casilla, porque fueron representantes generales, por lo que sea, porque ya saben que el PAN es generoso para gastarse millones en estructura electoral. Entonces, pero eso ya pasó, güey. Eso ya pasó. Entonces, esos millones, ¿qué? A ver, yo... Se los tenían que chingar de una otra forma. Pero mira, yo, yo, si yo fuera, si yo fuera empresario, de los que acostumbro a apoyar al PAN, yo estaría encabronado. A ver, cabrón. O sea, ¿te refieres a los Elías? Por ejemplo, a los Elías. Por ejemplo, a los Elías. A los Terrazas. A Cádiz, ¿a quién? O a Julio Mercado de la CEMIC. A Julio Mercado de la CEMIC. A los constructores. O a Armendariz de Canaco. Armendariz. Oye, diciendo, oye, cabrón. Oye, este, o al pelón, este de acá de Cocentro. Perea. O perea, bueno, ese es 10 mil pesos, güey. Ese no suelta, pues sí, chinga. Chinga va a soltar ese puro asadón. Oye, o a lo mejor fueron las regalías de las pesquillas de Orlando Villalobos, güey, que andan en Tailandia, güey. Andan en Tailandia, güey. Un saludo. O sea, a ver, si eres tú un empresario de los que acostumbran darle al PAN dinero, como los constructores, este, yo estaría encabronado. Oye, güey, te estoy dando dinero para que ganes elecciones. Sí. No ganaste elecciones y resulta que te quedó cambio. Sí. O sea, no lo invertiste, güey. Y luego después, no, pero espérate, primero la burla es que después salieron todos los medios de comunicación a decir que no, no fueron dos millones, fueron cinco mil pesos. O sea, güey. Entonces, ¿de dónde sale la primera nota? Porque todos tuvieron que, obviamente, les gusta la jiribillita, ¿eh? Les gusta el agirismo. Que dijeron, cuantiosa suma de dinero. Dos que tres sí se atrevieron a decir textualmente dos, más de dos millones de pesos. Y luego todavía que dijo, oye, cabrón, pues traigo la morchila, no va a andar cargándola, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué carro hay? Pues un matis y su chinga, su madre. Con tal llavero y la chinga. ¿Cuáles llaves? Esta chinga. Antes, ¿no se chingó la Suburban, no? Ya sabes de quién, ¿no? ¿De quién maneja la chévere? ¿De quién chingó? O digo, pues chinga, su madre. ¿A cómo está asegurada? Es que olía muy feo, güey. No le han puesto ozorante a la Suburban, porque ya es que dicen que Gabo se baña un día sí y un día no. ¿Cómo justificas simplemente como partido político los dos millones de pesos? No, no se puede. Porque, a ver. Porque ni siquiera les pagas en efectivo. No, 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 no. No, no, no. Las prerrogativas llegan desde México hacia los estados en transferencia. Ajá. Y no es nada más por comodidad, es por regulación. Claro. Ahí los cuida desde la función pública, desde la autoría superior, los puede cuidar del Congreso. O sea, hay varios órganos que, obviamente el INE, hay varios órganos que están pendientes de cómo se usan los recursos de los partidos políticos. Por eso tiene que ser todo en transferencia. ¿Para qué? Para que haya transparencia. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cómo carajos puedes tener en un caja chica dos milloncitos? Mira, hay muchas interrogantes muy delicadas en el tema de un partido político. El tema principal, güey, de cómo tienes esa cantidad de dinero, la osadía de robar a un partido político bajo qué circunstancias, qué información te da para ir directamente. Como dices tú, no, no pierdo tiempo, me voy directo a la caja fuerte, ¿verdad, güey? Y en segunda, ¿en qué nivel te da la sensibilidad de al ciudadano decir cómo está la seguridad en el estadio? ¿Y en Chihuahua? Así está la seguridad. Así está la seguridad para que digas, al cabrón. Si al par le pegan. Al par le pegan, güey. Tú tienes un antecedente que le han robado, de ladrón al ladrón, que le han robado un partido político lana, güey. ¿Te acuerdas de algún antecedente de esos? No, pero pues aquí, si aquí en Chihuahua le robaron la recaudación de rentas de gobierno. Acuérdate que en esta administración asaltaron recaudación de rentas. Y estaban y salieron con vos hijas. Y todavía esperaron el comprobante, ¿no? Que les dieran el comprobante de la operación que hicieron. Mira, déjame te digo una cosa. A lo mejor no sería muy, este, no puedo decir quién, ¿verdad? Porque no estoy autorizado, obviamente, para decir quién. Pero el viernes me visitó un agente de la policía. Y platicamos del tema. ¿Del SAT? Él me enseñó de su celular. Y esto se los digo que es totalmente cierto. Me enseñó de su celular. Este, el parte informativo. Le dije, oye. ¿El como oficial? No, el totalmente oficial. Ah, la chingada. El que, el primer reporte que hace la policía municipal cuando hay un, cuando hay algún llamado o algo, ¿no? Y cuando llegan al evento y qué es lo que pasó. Entonces, le pedí, oye, ¿me puede dar información? Y me dice, no, discúlpame, esa no la puedo compartir. Pero te la puedo enseñar para que la leas. Ah, ok. Pues ahí estoy de metiche leyendo todo lo que dijeron. Pues resulta que hablaron, este, a la policía. Llegan y las personas, este, que estaban ahí, que recibieron a la policía. Dijeron, sí, fueron un poquito más de dos millones de pesos, una laptop y un carro. Esto porque se los platico, que yo vi el parte, para que no, este, si algún, que no creo, pero si algún reportero o periodista quiere volver a ir a preguntarle al Gabo Díaz o a alguien más, este, y ellos insisten en esa, en esa absurda versión de que no, no fueron dos millones, fueron cinco, cinco mil pesos. Pues no. El parte oficial, o sea, no fue una ocurrencia, no fue un rumor. El parte oficial decía que eran más de dos millones. Y luego que lo agarraron al fulano, unas horas después, cuando ya había alcanzado a hacer unos depósitos, lo agarraron con ciento noventa mil pesos en efectivo y como con un millón ochocientos y cacho de, en fichas de depósito. O sea, por eso se llevó el vehículo, porque el güey lo que quería era ir a depositar a varias cuentas, a madre, en bancos. Entonces, creo que alcanzó a depositar casi todo y lo agarraron ya con, nada más con casi doscientos mil pesos en efectivo. Esa, pues, ¿quién les daría el pitazo? Esa, ni el negro durazo se aventaba esas, güey. Güey, es que. ¿Quién va a depositar? Güey, a huevo es alguien, no solo es alguien dentro del pan, a huevo es alguien, yo diría, de la primera o segunda línea del comité directivo. ¿Quién puede tener la combinación de la caja fuerte? Dos, tres personas nomás. Dos, tres personas. O dos, no te vayas tan lejos. A ver, el mismo Gabo Díaz es el que se estaba clavando esos dos millones, supongamos. Sí. ¿A cuántas personas le va a decir, oye, ahí tengo dos milloncitos, ahí te los encargo? Pues no, cabrón, tiene que ser alguien cercano a él, es más, y si eres todavía más mal pensado, capaz de que a lo mejor hasta intentaron hacer un autorrobo, nomás que este cabrón pues no alcanzó a depositar todo, ¿no? No sé, pero obviamente tuvo que ser alguien muy arriba, que no les cuenten si fueron dos millones. ¿Cómo le haces para depositar? ¿Cuánto tardas en depositarlo? Un millón ochocientos mil pesos. En diferentes cuentas, a las que sea. Así sean dieciocho, güey, pero ¿cuánto tiempo tardas? No, no fueron tantas, porque no tardaron tanto en agarrarlo, fueron como tres fichas de depósito las que le encontraron, este, fue metiendo, o cuatro, fueron metiendo como de... ¿Y que el banco te permitió depositar esas cantidades en efectivo? Pues este, no son tan quisquillosos, pero a mí lo, y de hecho el error fue eso, precisamente el vehículo, si no se iba a robar un vehículo, tardan más en agarrarlo. Es más, güey, está en Uber, va así y te avientas este... Pero no me va a faltar que lo escoltaran, cabrón. Oye, cabrón, todavía falta que el ladrón, oiga, ¿sabe qué? Traigo dinero en efectivo, mándeme la policía. Soy del pan. Y ahí va Gilberto Loya, mándale un helicóptero. Y de los nuevos, para que los... Oiga, está, que diga el pinche ladrón. Oye, está tan cabrón a la delincuencia, acompáñenme a depositarlo, mándenme dos unidades a la chinga. Si son capaces, ya es que en Navidad hablas con los dos. Oye, voy a cambiar el dinero de mi aguinante, la chinga. Llámenos a la policía municipal. No, a mí se me hace que utilizaron la clásica frase de, oigan, hay que llevarnos todo lo que queda porque los que vienen son muy rateros. No, 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 no. Es la verdad, la burla de burlas, un personaje robarse en el comité directivo estatal de este partido del pangüe, dos millones en efectivo, que la conclusión es, ¿por qué chingados tiene un partido dos millones en efectivo? Después de un proceso electoral y después la conclusión es toda esa operación que tú estás platicando. Totalmente. Delicadísimo. Muy delicado lo que pasó. ¿Qué marrano se te está diciendo? ¿Qué porquería hay dentro de la institución del partido, cabrón? Ahora, ¿qué tan delicado es el asunto? Que ya no volviste a ver este seguimiento en los medios de comunicación. No, no, no. Luego lo dijeron, ya no se hable nada de este asunto. Y no sé cómo lo estén solucionando en el interno. Pero yo quisiera ver, a ver si ahora sí, cuántos personajes de Morena ya pusieron una denuncia en el IE, en el IE de Yanko, y que llegue al tribunal de Hugo Morín. No, eso sí es más risa, güey. Está más pelada la operación, róbate los dos millones de... Que Morena levante la mano. Sí, porque ese es el primer pasito. El primer pasito es que investiguen por qué el partido político tiene tanto... No, no me acabas de desmadrar sentimentalmente con el pinche hurto del robo de los dos millones. Me acabas de desmadrar políticamente, cabrón. ¿Sí se les pasará por aquí por la cabeza? Yo creo que no, yo creo que están... Todavía están felicitando a Ariadna Montiel. Todavía están peleando a ver quién es más amigo o amiga de Ariadna Montiel. Oye, con toda la información, ya imagino al maestro Castrejor cocinando un pastel para Ariadna Montiel, ¿no? Con un gorrito así, ¿no? Pidiéndole a Cuauhtémoc, oye, traíte las pasas porque le gusta... Y las nueces garampiñadas. ¿Le gusta el pan de elote? ¿Tú qué le traes? No, yo le compré carne seca. No, hombre, no. Y los dejó a los diputados mandando con los menores a Chachicha Menona, ¿verdad? Pues no va a hacer cualquier cosa. No, qué burla, güey. Qué pinche burla. ¿Cuántos programas no habremos utilizado? La palabra Chihuahua es una caricatura política. Pues esas frases totalmente tuyas. O sea, vean nada más, vean nada más lo que pasó el viernes. Y es algo, repito, es algo muy delicado. El primer paso sería que el IE investigue por qué tiene tanto dinero el pan. Pero lo siguiente es, güey, o sea, estamos hablando de algo cabrón. O sea, un golpe interno de algo... No es cualquier cosa, no es cualquier cantidad. O sea, y bueno, como se trataba del pan, ahora sí pudieron detener al presunto. Porque ya sabemos que la plataforma sin dinero no agarra ni un borracho meando. Pero cuando el pan habla, pues ahí sí... Pues fíjate, fíjate, carnal, cómo están las cosas. Ahí te mandé la realidad de la que...